Si bien disfruto mucho esto que vengo haciendo, pocas veces me pongo tan contento como cuando viene a visitarme mi amigo Víctor Bérez y Artúa, Vitico. Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario. ¿Está bien que te diga que te llame amigo? ¿Qué haces, loco? Está muy bien, está muy bien. Me alegro y me pone de buen humor. Entiendo por lo que decís sobre Halford y el DJ que en tu libro contás muchas experiencias homosexuales, ¿no hubo? No, no. Hay que dejar algo para más adelante. Puede ser que en un momento, no me acuerdo bien, pero hablas de alguien y como diciendo, capaz que me gustó un nombre. Lo voy a buscar en el libro. No, no, buscálo ahora. No, la verdad que no. Vine apurado. Quería traer el libro para que me lo firmes y me lo olvide. No, yo soy un adorador del género femenino. No. Autorizas o le das el poder a una persona a casarse con esta otra que está lejos. No sé, que se casó con la hermana. Sí. En tu nombre. Por eso después cuando me decías, yo no sé, yo arreglate con... Que arreglate con tu hermana. Y, qué sé yo, apretar el panic button, porque el llegar muy arriba te trae más responsabilidad, perdés libertad, tenés que estar todo el tiempo pendiente de diversos reportajes o tenés que estar en aquel... Viste, entonces es mejor no ser tan famoso. Pero él vivió muy fuerte. Muy fuerte. Desde antes el Riff. Y eso puede ser que... Acordate cuando decía, me estoy viniendo viejo y tenía 22 años. Eso para mí tiene que ver. Porque en Riff fue todo organizado. Por Mundi, por mí, por Michel. Bueno, Michel ha sido hábil para los negocios, creo. Desconozco. Papo, no sé. No. Desconozco. ¿Vos? ¿Desconozco? No, yo conozco. Pero él vivió muy fuerte. Muy fuerte. Desde antes el Riff. Y eso puede ser que... Acordate cuando decía, me estoy viniendo viejo y tenía 22 años. Eso para mí tiene que ver. Y, digo, en ese momento eras Isidoro. Porque aparte... No, Isidoro. Si tenía que hacer dos, tres entradas por noche, Momod, toda la noche. Siempre llegué a mi casa cuando los porteros se estaban limpiando la vereda y todo. Eras muy fachero. Muy fachero. Ah, ¿te gustan los hombres a ver? A mí me... No, te estoy devolviendo lo que me dijiste antes, pero sí, sí, sí. Nunca me di cuenta. No, no, no. No lo usaste eso. No, no. ¿Cómo no te das cuenta de eso? Y somos boludos, somos boludos cuando sos joven. Y además no me parece que eso haya que usarlo. Hay que usar la inteligencia, la capacidad. Ah, bueno, usarlo es una forma de decir... Y si tenés facha, mejor, viste, está bien. Viste, a cualquier hijo de músico, Benito Cerati o Migue García, digo, son los primeros que me vienen a la mente, ¿no? Es una tarea que debe ser bastante dura. Con tu hijo, digo, más allá de que eso se va dando naturalmente, ¿vos tuviste algún tipo de recaudo en particular? ¿Con Nicolás? Sí, en particular. Hubo épocas en que nos llevamos muy bien y hubo otras épocas en que me trataba muy mal. ¿Él a vos? Pero sí, qué sé yo, pero dentro de todo, está bien, es una relación media difícil al dedicarse a lo mismo. Entiendo por lo que decís sobre Halford y el DJ que en tu libro contás muchas experiencias homosexuales, ¿no hubo? No, no, hay que dejar algo para más adelante. Puede ser que en un momento, no me acuerdo bien, pero hablas de alguien y como diciendo, capaz que me gustó un hombre. Lo voy a buscar en el libro. No, no, buscálo ahora, no, pará que me va a llamar. Pará, no, pará que no. No, no. Vine apurado, quería traer el libro para que me lo firme y se me lo olvide. No, yo soy un adorador del género femenino. No, me gustó significa, hacés referencia con humor a otro tipo que no me acuerdo ahora bien bien qué es. ¡Ven!